A sus provincias, a sus sociedades, a distintas etnias que conviven seguramente en cada uno de los nacionalismos. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, los compañeros vicegobernadores. Gracias. Aclararle que en media horita tengo que ir al CFI a una reunión, que lo voy a dejar, pero me gustaría estar más bien. Imaginamos que para la política no son tiempos tan calmos estos. No, la verdad, así que no puede venir mi gobernador y tengo que ir a representar. Yo la verdad que cuando me invitaban y agradecer la invitación después de estar acá, yo siento en lo personal que nos falta comunicación, que nos falta un mayor diálogo. Siento que en mi sociedad los valores cada vez son más difíciles de transferir. Y creo que las religiones, todas, genéricamente, es el aporte que debemos hacer. Y esto quiero contar algo personal mío porque es un tema que creo, todos lo hablamos, lo vemos, y recurrimos a la familia, a lo más íntimo que tiene cada uno. La política es para hacer el bien, lo mismo que la religión es para hacer el bien. La política es la que toma decisiones de vida. Es por donde pasa, por nuestras manos, los que ejercemos un cargo circunstancial y temporario. Es por donde pasa la toma de decisiones de mucha gente. Y claro que tiene que ser sensible. Y claro que tenemos que entender al otro. Esto lo digo porque yo siento que en este diálogo que decimos tener y que no tenemos, cuando opinamos, la crítica es lo primero que sale. Y también estoy convencido que lo que tenemos que tener es un escenario superior de diálogo. Por encima nuestro, por encima de las religiones, por encima que esté el ser que es el que debemos proteger. Ese ser que pasa hoy por tomar esas decisiones políticas, pero que a su vez son decisiones de vida y familia. Yo en lo personal y sin el ánimo de polemizar siento que las religiones pueden hacer un aporte mayor. Mayor. La política está para solucionar muchas veces el quehacer diario, como salimos hoy, del problema que tenemos hoy, de lo que nos está pasando hoy. Y las religiones pueden acompañar en la formación de la gente del futuro. El futuro es ahora porque lo construimos hoy para mañana. Acá mismo se dijo que el futuro es el pasado del mañana. Entonces, simplemente creo en esos valores que hoy, por distintas cosas, no están en el seno de la familia. Eso creo mucho en la formación familiar. Hay una frase que se me quedó grabada y que la leí en un graffiti, en la calle, acá en Buenos Aires, en una plaza. Que le preguntaron a John Lennon, ¿qué es la vida? Y él respondió, es eso que pasa mientras nosotros estamos ocupados en otras cosas. Qué importante, ¿no? Y ahí es donde creo que la iglesia debe acompañar, tiene que acompañar y debe formar también la gente del futuro. En qué medida me gustaría introducir una pregunta para que fuéramos un poquito participando todos, ¿no? ¿En qué medida creen ustedes que la política habilita a la religión a que se anime a cargos electivos? Por ejemplo, el otro día leía a propósito de la salud presente, hasta en el armado, de todo lo que fue su armamento, las fuerzas y demás. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo veríamos hoy una circunstancia así? No hablo solamente de la acción de defensa, sino que de pronto cuando algún religioso participa de la vida activa política, es cuestionado, o me pregunto si es cuestionado a veces hasta desde su religión, si no se animan a participar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la deferencia de esta invitación. Es la primera vez que participo de este evento, de esta convocatoria. Lo hago desde una provincia muy lejana, más de mil kilómetros, la provincia de Corrientes. Él es como se vea, cerca, es como nos paremos. Exactamente, bueno. Respondiendo a su pregunta, desde los orígenes mismos de la República, nosotros tenemos experiencias de una actividad conjunta que se realizaba desde la formación misma, desde la Asamblea del año 13 también, cuando los frailes acompañaban todo lo que tiene que ver con la organización de nuestro país. Y en estos momentos también existieron algunas experiencias que se dieron con muy buen resultado, ya no únicamente de nuestra Iglesia Católica, sino también de otros creos, cuando la Argentina vivía momentos de crisis, cuando se convocaba el diálogo argentino, en momentos muy acuciantes por los que atravesaba la República. Y por supuesto que hay también algunas experiencias en algunas provincias, como el ser en la provincia de Corrientes, mi provincia donde también hemos vivido momentos muy difíciles, en 1999, donde los distintos creos ocuparon un rol importante. Pero quiero ir a esto, todos tenemos una misión, quienes estamos en la política, quienes están en la función religiosa. Pero hay un único destinatario, que es la persona. Y hay un solo objetivo que es el bien común. Política y religión deben ir de la mano. Es mi humilde entender y respeto la disidencia que se puede dar. Debe haber diálogo, se debe educar en valores, debemos trabajar la fe, todos, mancomunadamente, con un objetivo común, que es la persona. Bueno, es que pensamos un poquito más al sur. Gracias a Gustavo, a todo el equipo de la organización. El año pasado este evento se hizo en Ushuaia. Con un gran éxito también. Así que siempre hablé a Gustavo, y lo hablábamos el año pasado, que teníamos que hacer una mesa de los vicegobernadores, que tienen un rol fundamental, en lo que significa la gobernabilidad de una provincia. Y entonces tenían que escucharse sus palabras, sus voces. Y ahora vamos a entrar al tema. Yo creo que el problema más grave que tenemos por ahí de la política, y también, ¿por qué no decirlo de la religión? Es el no saber escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es cuando uno habla en diálogo, cuando escucha al otro, y oír es cuando uno anda en la calle, las bocinas, el viento, como que entra por un oído y sale por otro. Entonces, si nosotros cambiamos esa lógica, seguramente vamos a trabajar en las cosas reales que les pasan a quienes representamos en la función política. Y yo creo que la iglesia, las iglesias, en general, tienen un rol también en este sentido. No tan solo la iglesia tiene que estar encerrada en, ya sea, en la capilla, en la iglesia, en la sinagoga, en lo que tenga cada una de las religiones, sino también salir, escuchar, dialogar, dialogar con quienes tienen otras responsabilidades. No tan solo hacer lo caritativo, que muchas veces es lo que la iglesia ayuda a través de las fundaciones o a través, en el caso de nuestra iglesia católica, a través de Cáritas, sino salir y trabajar con la comunidad. Como lo hace muchas veces que lo escuchamos a los curitas villeros, que están en la villa escuchando y tratando de llevarle solución a la gente. Y nosotros, desde la política, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Porque por no saber escuchar, quizás estamos pasando en los últimos 70 años las cosas que estamos viviendo. Porque acá hay responsabilidades de todo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad que nos ha dado el pueblo de gobernar, pero también de escuchar. Si escuchamos, vamos a decir, y con la iglesia vamos de la mano. Porque muchas veces cuando hay un conflicto en un determinado lugar, primero que empiezan a intervenir en la iglesia a ver cómo junta a las partes, a un diálogo, para que lo que se puede transformar en algo violento se transforme en algo de diálogo y que pueda solucionar los problemas que se plantean. Yo lo he vivido varias veces en Tierra del Fuego, no es la primera cuando recién asumimos, lo vi en otras oportunidades, donde tuvimos grandes movilizaciones y la iglesia estaba ahí con su palabra, con su voz, tratando de llevar la paz. Pero tenía que tener del otro lado quien la escuchara la iglesia. Y cuando se escuchó y se logró que los dos trabajaran mancomunadamente logramos el objetivo que era la paz para nuestros ciudadanos, para que hubiera paz, pero para eso tuvieron que trabajar juntos, no de forma aislada. ...realizar todo un trabajo de propuestas al presidente para que lo eleve al G20 y a la vez trabajar en conjunto con todas las gobernaciones. Dice que es la respuesta a lo que acá se estuvo conversando. Porque eso justo como escuché lo que estaban hablando y me parece que estamos justo es evidentemente lo que estamos trabajando desde el Congreso, ¿no? O sea, llevar desde las regiones propuestas a la política para que en conjunto podamos trabajar por el bien común. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien.